La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan, a nadie les va a importar Porque el día que se me acabe, ya no volverá jamás La vida que vivo yo, no más la traigo prestada Y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada No más un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar La vida que vivo yo, no más la traigo prestada Y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada No más un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual